Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es miércoles, las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera de Andrés Manuel. Muchos temas abordó, pero resaltamos estos. Primero, habló con respecto a Yasmín Esquivel Mosa, la nueva ministra que ayer, en segunda votación, el Senado designó. Andrés Manuel es esposa de Riobó. Sí, eso ya lo tenemos claro. Andrés Manuel dijo, es mi amigo, no hay conflicto de intereses, es una mujer preparada con maestría y doctorado por la UNAM y la felicitó. Pero añadimos esto nosotros. Ojo con lo que está haciendo en el Senado Ricardo Monreal. Él fue la estrellita, tiene la oposición, miren, comiendo de su mano. Quedó demostrado. Andrés Manuel también abordó el tema de su compromiso de campaña. Dijo, lo voy a cumplir, no van a subir en términos reales los combustibles en México. Estamos viendo cuál será el mecanismo. Ahí quedó, ya se volvió a comprometer. También habló con respecto a una acusación, a un reportaje completito que hizo una investigación, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ayer varios medios le dieron vuelo y lo retomó. ¿De qué se trata? Bueno, el ITESO dice que hay granjas de bots, que hay gente que se dedica a través de Twitter a atacar a los medios opositores y las opiniones en contra del gobierno. Por supuesto, Andrés Manuel dijo, eso no es verdad, no tenemos bots, no tenemos trolls y no vamos a perseguir a ningún medio de comunicación. Ah, y también avisó que no va a haber consulta el 21 de marzo para que la gente determine si se enjuicia o no a los expresidentes por corrupción. Dijo que se va a esperar hasta que se modifique el artículo 35 de la Constitución. En información de la Ciudad de México, nos enteramos el lunes que el INAI le ordenó a la Fiscalía General de la República entregar la información a un particular con respecto a las fosas clandestinas que hubieran encontrado en la Ciudad de México de 1998-2018. Hay esa sospecha. Bueno, al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que sería muy grave que existieran las fosas, pero además dijo que tenía que responder con una investigación a fondo de parte de la Procuraduría local porque ella no puede pronunciarse al respecto porque no lo sabe, no sabe si existen. Bueno, pues déjenos decirles que ya hay una investigación, ya se andan buscando fosas por los rumbos de Xochimilco y dicen están relacionadas posiblemente con crímenes de la Unión Tepito. Bueno, vamos a ver. ¿Se acuerda usted de estas dos actrices? Felicity Hoffman, Lori Loughlin. Bueno, pues son dos de las personas que están involucradas en lo que se acaba de descubrir. Es un escándalo en Estados Unidos, una red de corrupción para favorecer que los hijos, sí, que los principitos modernos en Estados Unidos, los hijos de gente como ellas, puedan acceder a las mejores universidades del país. Universidades del tamaño de Stanford, de Harvard, de Yale, de Georgetown. Bueno, pues todas esas están involucradas. Ya hay arrestos por parte de las autoridades estadounidenses que no se andan con juegos en estos casos. En más asuntos internacionales tenemos que informarle que se cayó una escuela en Nigeria y se teme lo peor. Hay atrapados hasta el momento más de 100 niños. Por otra parte, hubo un tiroteo en una escuela en Brasil, sí, a la usanza de lo que pasa en Estados Unidos. Ahora en el Brasil de Bolsonaro, ocho muertos, cinco niños, un trabajador y el suicidio de los dos agresores. Ah, y por cierto, ya regresó la luz en Venezuela. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y escucha esto. Ayer en Melbourne, Australia, un juez le dio seis años de prisión al cardenal y ubicado como número tres del Vaticano, el tesorero de la Iglesia Católica, George Pell. Esto sucedió en Melbourne, Australia, donde, por cierto, George Pell era encargado de la catedral y ahí fue donde abusó de dos menores integrantes del coro de la Iglesia. Ese tipo de justicia no se da en todos lados. Ojalá lo viéramos acá en México. Acá somos impunilandia por el momento. Si quiere más información de este asunto, vaya a Instagram Ángel Metropolitano para que lo vea en el Minuto del Ángel. Y cerramos con esta información que nos llega desde China. Es en serio. Cheque usted las preocupaciones de los chinos. Bueno, la Corporación Nuclear Nacional de aquel país decidió avisar que a finales de 2019 va a estar concluido ya y va a entregar su proyecto más ambicioso por el momento. Un sol artificial. Si quieren energía renovable y energía ilimitada, bueno, pues hicieron su propio sol. Andan preocupados ya porque a nuestro sol natural nada más le quedan como cinco mil millones de años de vida. Esos son los temas de los chinos. Ah, y también mandaron a hacer una luna y en 2020 la van a lanzar. ¿Para qué? Para que sustituyan en la ciudad de Chengdu las farolas porque andan preocupados por el ahorro de energía. ¿Qué tal? Pues estas son las breves de media semana. Síganos en nuestras redes sociales o si quieren más información, ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.